Pero aquí estaremos para informarle, hacer un equilibrio y evidentemente decir lo que se tenga que decir. Tal y como lo hicimos, y con esta nota me despido porque es bien bonito, es nota de viernes, es nota alegre, es una nota que a mí sí me da alegría compartirles, porque celebro profundamente, profundísimamente, que hoy el Congreso de Puebla, pues en una serie de pugna medio complicada, porque literal como lo puse en redes sociales, hay una travesía por ahí para que esto ocurriera. Pero a raíz de que alzamos la voz, desde que nos enteramos que el juez Aarón Hernández Chino había sido propuesto por el gobernador Sergio Salomón de Puebla como magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, pues nosotros pegamos el grito en el cielo, porque este juez fue el que liberó a un sacerdote pederasta, que además estaba ya confeso, y ahora ya fue sentenciado, de Akixtla, del caso de Abner. A ver, empezamos a hacer este ruido en las redes sociales, el caso sabemos que llega a oídos del Congreso, a oídos del gobierno, y ahora amanecemos con que Aarón Hernández Chino Gracias. Aarón Hernández Chino declinó para ser considerado, declinó la propuesta, o más bien lo declinamos, esa es la expresión correcta, declinamos. No lo hizo con singular alegría, no despertó un día y dijo, yo no me la merezco. Por supuesto que no. Otra vez las redes sociales hicieron lo suyo. Una victoria más para las redes sociales. Ya nos pueden llamar la máquina de despidos. ¿Cuántos llevamos? Alejandro Cabrera, de él, de Pemex. De ahí, ¿con quién seguimos? Alejandro Cabrera, el A, los de Chihuahua, que ya los empezó a sacar Maru Campos, mandó a uno de regidor, y otros están mandando de candidatos para que no estén con ella. Tenemos al juez, a este juez, el de, el de Akixtla. Este, A, Paola Migoya también. Vamos, ahí vamos cuatro. Bueno, con el Chihuahua son como tres. Este, pero vamos tres, cuatro, cinco, seis. Vamos seis personas despedidas a través de las redes sociales. ¿Quién sigue? ¿A quién más vamos a despedir? ¿A quién más vamos a despedir? Ah, espérate, ¿cómo de que no? ¿Te acuerdas de este funcionario que también quería meter allá en Puebla? Que estuvo detrás de la ley bala. Ah, sí, sí. De este cacique, de este cisén súper cercano, ese sí, compadre de García Luna, compadrísimo de García Luna. Exactamente, este, ¿cómo se llama este hombre? ¿De dónde es? Pues era de Puebla, de Guauchinango, cacique de Guauchinango ahí. Este, ahorita les digo el nombre, ¿cómo se llama este? Ardelio Vargas, Ardelio Vargas, ahí está también Ardelio Vargas, que tenían amplios nexos que también intentaron ahí contratar y pues ya, también otra, otra, otra renuncia. Voy a tener que hacer una lista de los renunciados, los, los, porque ellos declinaron y renunciaron y demás, pero, pues ya, ahí los, ahí los tendremos que dejar porque se fueron a su casa, básicamente. Los renunciamos. Ardelio Vargas, aquí, Elvia Cruz, te mando un abrazote. Renunciados, gracias a la presión que se ejerció desde las benditas y maravillosas redes sociales, porque, ahí van, ven como si hacemos un equilibrio en las redes sociales, ven como si funciona. Qué maravilloso. Estoy muy contenta con eso. Y el que renuncie. Quien sigue, no lo sé, ustedes díganme. Y que soporten. Voy con un par de comentarios antes de irnos. Este, el que trabajaba en Pemex, pues sí, este fue el primero, de hecho, este fue el primero que cayó en nuestras redes sociales. Este, Alejandro Cabrera, que se reunió con este Romero de Champs, por cierto. Gracias.